En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgencita de Guadalupe, como catequistas de Merlo y Moreno, acompañando tu novena te decimos, Madre de la Esperanza y Madre Nuestra, enséñanos a orar para que nunca decaiga nuestra fe en tu Hijo, Salvador para todos los hombres. Virgen bendita de la Esperanza, protégenos del desánimo, el desaliento y la zozobra cuando nos alcancen y nos desarmen. Señora de la Esperanza, en quien descansamos, concédenos vislumbrar con renovada confianza la vida eterna que tenemos prometida y alumbra nuestro peregrinar en la tierra para que sepamos llevar esperanza a los que caminan a nuestro lado. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que en alguno de los nobles estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargue que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra para que le crean. Porque en verdad yo soy un hombre de campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito de ser conducido, llevado a cuestas y no es lugar de mi andar ni de mi detenerme allá a donde me envías. Escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros a quienes encargué que lleven mi aliento, mi palabra para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice. Se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo y de mi parte hazle saber. Hazle oír mi querer, mi voluntad. Como María en su dócil sí, nosotros los catequistas en este tiempo tan especial y triste que nos toca vivir, tomamos ese sí y de una en mil maneras acompañamos a los chicos, jóvenes y familia. Como Juan Dieguito, fuimos y somos sus mensajeros y servidores. Ella confía en nosotros, los catequistas, para transmitir la palabra y debemos realizar el camino de nuestra conversión para llevar la palabra iluminados por el Espíritu Santo. María de Guadalupe está embarazada. Ella le dijo sí a Dios. Es la mujer dócil a la voz del Espíritu Santo. Ella cuidó al niño en su seno. María nos anima a nosotros a cuidarnos y amarnos en estos momentos difíciles. Te pedimos, Madre Nuestra, que nos sigas iluminando a todas las catequistas de la diócesis, especialmente en estos momentos de pandemia, para poder seguir acompañando a nuestros catequis santos. Te pido, Señor, por intersección de nuestra Madrecita de Guadalupe, por la unión de la Argentina y el término de esta pandemia. La vida es un camino de flores y piedras, momentos buenos y momentos malos. Y este año 2020, precisamente, fue muy pedregoso y dificultoso. Muchas veces nos sentíamos flaquear en nuestra familia y también como catequistas. Pero estamos aprendiendo a esperar con paciencia y esperanza el tiempo que viene. Ojalá sea tiempo de frutos y cosechas. Pido a María que nos ampare y ayude en la siembra. Y agradezco a Dios el privilegio de haber sido y seguir siendo catequista. Porque pese a todo, seguimos en la lucha, seguimos viviendo y haciendo y mostrando el reino. Te agradecemos, Madre Nuestra, por tu acompañamiento en este tiempo. Un tiempo de volver al hogar, esa iglesia doméstica. Gracias por esas palabras que germinan en cada corazón. Y se transforman en acción y compromiso para los más necesitados. Gracias por estar vivos. Muchos han partido. También gracias por cada familia que en este tiempo sostuvieron la catequesis. Esa fe que está viva. Madre Nuestra, te damos gracias por las pruebas que nos han hecho crecer. Y las personas que en esta cuarentena nos hicieron encontrarnos con tu Hijo Jesús. Damos gracias a Dios por sentir que nos amas tal cual somos. Y así de esta manera nos llama a servir. Virgencita de Guadalupe, los catequistas de Merlo Moreno, nos ponemos bajo tu guía y amparo en este segundo día de novena. A donde vas, a donde te diriges, te brindo mi amparo y protección. Búscame, háblame, llévame en tu corazón. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y en el hueco de mi manto. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Tenlo por seguro, contigo hoy y te llevo de la mano. Aliviaré tus venas y dolores. Soy manantial de amor en tu sequía. Ven a mí, confía en mí, soy la fuente de tu alegría. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y en el hueco de mi manto. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Tenlo por seguro, contigo hoy y te llevo de la mano. Tú serás servidor y mensajero. Toda mi confianza en ti está. Te cuidaré, te cuidaré, te ayudaré, te ayudaré, a cumplir mi voluntad. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y en el hueco de mi manto. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Tenlo por seguro, contigo hoy y te llevo de la mano. No estoy yo aquí, que soy tu madre. La mano